ok ahora seguimos con la siguiente parte de hecho acabo de poner mi username bueno me acaba de salir la pantalla de username y solamente puse lps y ahorita está cargando nada más y ahorita en cuanto termine toda la instalación del sistema operativo de ubuntu nos va a decir básicamente que tenemos que reiniciar la computadora en este momento lo primero que voy a hacer que es aquí en los settings como tips que les van a servir el primero es irse aquí a power y acá en black screen darle esto es para que no se nos bloquee la compu virtual mientras estemos trabajando o si dejamos algún paquete porque nadie se quiere quedar ahí todo el rato viendo el otro es aquí en la cuerda donde era es aquí en devices si no lo mira y acá básicamente cambiarle la resolución porque no es la que más nos conviene pero pongan 1.600 x 1.200 ahora el radio de 4 o 3 pero que es un buen radio suave la resolución se queda así como frizz ya un rato en lo que está recargando y aplicando todos los cambios a la resolución y acá le damos enter para que mantengan los cambios y ahora vamos a ver mucho mejor nuestro computador y ahora si comenzamos con todo lo que es el lps las dos cosas herramientas con las que vamos a tener que empezar a trabajar va a ser justo nuestro navegador que ya viene de firefox y acá escriban cmd o comandos para que nos salga el powershell hay también computador pero vamos a ver que funcione para la terminal hay unos momentos donde vamos a estar necesitando de dos o más terminales ahí lo van a ver lo más que se necesita en realidad son dos en un momento es como opcional porque uno puede hacer una pestaña de la terminal o algo diferente la verdad no cambia mucho lo que sí voy a hacer es de que va a cerrar esta máquina está aquí el sistema ok entonces aquí vamos a buscar lps versión 9 y lo más probable es que bueno acá si nos hemos topado directamente con este tengan cuidado con este que dice pdf porque este no es el que queremos el que queremos es el que va a ser directamente el sitio de html esto para facilitar en no tener que andar escribiendo todos los tener que andar escribiendo todos los comandos y todo lo que tiene que correr si a ustedes cuando revisen el link acá les sale 9 en lugar de 9.0 les va a salir stable ahorita se llama la 9.1 acá vamos a estar trabajando justo con la 9.0 es la que es un poco más conveniente y comenzamos justo con lo que es la introducción nos va a estar diciendo cómo van a estar distribuidos los capítulos los paquetes que vamos a tener que tener y cuáles son las versiones necesarias en algunas nos dice que podemos tener versiones un poco más adelantadas versiones un poco más atrasadas digamos y acá nos vamos hasta que bueno acá es parte de errores que nos podemos topar dentro de la compilación hay unos que es cuando sale antes porque falta algún paquete o no logra completar bien el proceso de compilación y ahí no lo explican y en realidad donde si empezamos es esto el capítulo 2 preparando el sistema entonces yo voy a poner aquí en grande que nos va a decir justo todas las versiones vamos a necesitar y bueno si esto no lo va a decir la primera vez eso es lo que le digo que es una gran ventaja cuando le damos aquí en html porque acá literalmente pongo ctrl shift v es para hacer el pegado en consola y acá me va a decir mira no tiene nada de esto verdad básicamente si más adelante vamos a ir con unos de los paquetes pero lo primero es preparar el ambiente de el sda1 y lo primero que nos va a decir que es como un error el primero que hay que ver es este que nos dice error el bin sh no está apuntando a bash la forma de arreglar esto es con los permisos de sudo el mismo si decimos ln para hacer un softlink vamos a hacer guion sf bash y se vamos a poner bin sh entonces acá nos va a pedir la clave acá ya saben que es el fs para este tutorial ustedes pueden poner la que ustedes quieran y de hecho si volvamos a correr el bash version check ya nos dice ok todavía no me lo ha tirado que curioso la verdad ah ya había el error acá puse bash con la pain correcta bash version check acá ya ven el bin sh está apuntando a bin bash eso es justo lo que estamos buscando ahora nos dice versioncheck.sh bison no lo encontrarán entonces lo siguiente sudo apt-get install vamos a hacer y vamos a poner el paquete que queremos que es bison esto no es exactamente así para todos porque hay unos que son diferentes y el ejemplo más claro va a ser uno que acá se llama make info ahí lo van a ver más adelante y básicamente todo este archivo que es el primero que copiamos nos va a decir es puro cifers de que va a intentar hacer a correr o verificar que estén las versiones y si no están pues obviamente nos va a tirar el error que nos dice cómo han encontrado acá como podemos ver ya tenemos bison y jack que vienen juntos en el mismo paquete entonces acá otra vez vamos a correr sudo apt-get install solo que ahora es goc y acá esperamos en algunos de los paquetes nos pide poner yes or no para instalar todas las dependencias que vamos a necesitar el siguiente era no lo voy a estar corriendo todas las veces porque realmente no es necesario realmente hacemos de comunicación como gcc y g++ ahí lo vamos a estar viendo y de hecho acá puedo revisar cuáles son gcc, g++, make, make info es diferente y obviamente acá este es g++ entonces acá vamos a esperar que termine este paquete debería irse un poquito rápido a ver los de compilación de c son los que son los más pesados tanto gcc como g++ y más adelante de hecho en uno de los paquetes de capítulos 5 y 6 son los más tardados y los que de hecho se dice que van a tender a dar más problemas entonces hay que tener un poco de cuidado con esos y por eso es bueno que acá tengamos bien todo lo del paquete de gcc y g++ y más adelante bueno, vamos a ver ok, acá ya terminado este y si corta acá ajuste el patch version check como podemos ver que ese no nos da ningún problema nos apunta a la versión y ahora procedemos con el de gemas más ya que ha sido un error y gemas más le damos que sí vamos a querer que descargue justo todo lo de las librerías que hacen falta y ahora procedemos con el siguiente que es make ok ahora justo si corremos un bar para ver el último que nos va a decir que hace falta es este mail info ese se instala acá poniendo text y me damos que sí nuevamente y con eso deberíamos tener todo este ambiente ahora ya podemos pasar a la siguiente fase que nos va a decir que hacer crear las particiones antes de ir a traer todos los paquetes que tenemos que descargar entonces acá está justo para correr nada más el bar para que vería estar todas las versiones que necesitamos y debería estar todo listo de la consola y acá le damos sudo cp listo entonces acá nos va a salir una tabla donde nos va a salir básicamente como esta partición a nuestro disco que en lugar de los recuerdan que además de los 20 días que le estamos metiendo al sistema nos decía antes de que un punto iban a ser 1.4 días han sido asignados a la primera por eso se baja a 18 más o menos 18.6 y ahora le vamos a dar en la primera nos protege también la partición vamos a necesitar una de 2 días 2.0 que va a ser primary y acá lo único que vamos a tener que hacer con esta es acá le podemos cambiar el type y vamos a subir una y vamos a ver los solares acá le vamos a dar en una nueva igual y va a ser 100 m para 5 megabytes primaria de igual forma esta va a ser utilizada para un boot eso se va a hacer más adelante y por último la última que hay que hacer de igual 20 gigas esta es donde va a estar ubicado justo nuestro esa tiene que ser justo el mismo tipo que sea esta que va a ser x de 4 3 acá le damos right nos va a decir que esperamos y para mantenerlo o te damos quit y si volvemos a correr el comando ya nos debe ser las condiciones para saber que están hechas adecuadamente ahora podemos observar justo este comando de acá que nos va a decir hay que cambiar a que sea ese de a 4 el que necesitamos que tenga extensión 4 bueno hay media que no tengo los permisos porque es un cambio de partición del sistema creo que necesitamos estar como como usuario sudo y acá es s de a 2 el que va a ser el swap de solaris que había mencionado antes igual para que no nos diga nada después y acá está un comando que pueden usar si no mal recuerdo es lsdl que debe de bslk-f si no mal recuerdo o lsdl que viene a esa de sacar nos va a salir esto que es muy importante básicamente nos dice cómo es el disco xt4 nos va a decir como de la partición el código y lo en donde está apuntando ese disco cuál es el cuando estemos montando lo de lps acá nos debería salir igual lo de lps 3 acá nos vamos y de hecho acá es justo la parte donde nos va a decir que vamos a tener que hacer esto esto es básicamente exportar una variable en consola y la forma de verificar que se ha hecho bien es que con dólar lps y nos va a decir justo esa dirección en mente ahorita nos salen como dos opciones esto es porque se puede hacer el lps en muchas particiones donde podemos ir segmentando para y user no me acuerdo cuáles sean las otras para el put y otras cosas a causa es de que nosotros no estamos trabajando con esto entonces no vamos a particionar esto de formas diferentes así que vamos a utilizar vamos a irnos por el primero hacer hacer un directorio en lps y ya debería estar justo el directorio y ahora vamos a montar la partición sudo y que se vea 4 si recuerdan en esa partición habíamos dicho la lps y nos dice que justo está montado y ahorita corregamos el comando de lsbk y en efe ya podemos ver que ahí nos dice que hacia ahí está apuntando ese es donde se ha montado para esta partición ese va a ser como el directorio base y esto que acá es para el sd a2 esto es para justo el que es el 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 swap solaris que hemos visto antes y acá dice con esto ya sabemos que debería estar todo bien y acá nos dice todos los paquetes y paches que vamos a ir necesitando de el sistema ok acá vamos a ver un par de paquetes justo que nos dice para m de cinco sons y otras tres acá nos dice que está w get list y otros acá le doy control clic y acá vamos a poder observar que nos dice de acá era este hijo si no mal recuerdo acá sólo recuerden que cambiamos esto es para todas las descargas a que le ponemos 9.0 ya no debe estar saliendo los de la versión que estamos haciendo ahorita le damos al clic derecho a w get list y le damos 6 y 6 link hasta m de 5 sons e igual le damos 6 en downloads y la forma de corroborar de que estén ahí es y ahí vemos que están los dos esta pestaña no nos va a servir y acá vamos a hacer lo siguiente nos dice justamente aquí de que ya nos deberíamos de hacer cambios usuarios rutas y a veces su guión y es su guión pero para la que nos pide paso el efe es y porque este error de la mayoría antes bueno si no vamos a tener que seguir con utilizando su nada exactamente lo mismo pues acá hacemos todo debe caer básicamente como acá está la variable lps sobre ese directorio no lo va a ir a buscar y nos va a montar una carpeta más orces básicamente cambiar al usuario rutas solamente sería para donde escribiendo su rato esto es cambiar los permisos para que sean de escritura y ahora esto que nos va a decir y acaso lo voy a poner cd downloads porque ahí es donde está mi w get list y acá corro esto y va a estar bajando automáticamente todos los paquetes la ventaja de hacerlo con este link es de que más adelante esto que dice o paquetes ahí están todos los paquetes y les pueden bajar a mano literalmente haciéndole clic en todos los que dice aquí download es el que tiene el punto tar punto xz los pueden bajar a mano uno por uno pero obviamente con esto es mucho más rápido el único e incluso nos baja todos los paches porque ahora dice que hay algunos parches que necesitamos del sistema pero es mucho más fácil con comando y no tenemos que perder tanto tiempo en ir a buscar uno por uno e ir los discos descomprimiendo e ir metiéndolos a la carpeta manualmente para mientras que esto está listo voy a hacer lo siguiente porque este comando no les va a funcionar si no mueven la cabra dos de estas ventanas si no mueven aquí se van a poder lo que ellos computer y acá les debe estar y el mt lps es que se dan cuenta y es donde está bajando ahorita todos los paquetes y el otro saca el de download o sea me trae este que dame md 5 sons arrastrándolo lo pueden hacer con md con mud y da exactamente lo mismo está la pueden dejar abierta o cerrada dependiendo si si algún paquete les falla pueden hacer igual que un mancho con md 5 son solamente lo pasan de uno a otro y debería estar completamente bien por por el contrario ahorita los hago así y ahí debería estar de esa hora no dice esto y básicamente cuando hagamos esto puse al directorio nos debería meter momento temporalmente aquí podemos correr este aquí que básicamente nos va a decir mira si están todos los paquetes nos dice ok si si tengo este esta versión este esta versión este esta versión esto básicamente hace una verificación de que estén todos los que deberían eso eso es y luego no regresa donde estamos antes con eso deberíamos de estar en la primera parte las últimas los últimos preparativos que nos va a decir es que vamos a necesitar de un directorio tours para que no se vayan confundiendo las cosas y acá podemos ver esto que está y vamos a hacer un sublink que es lo último que apacharon la tecla mal y existe por eso y ahí está está apuntado yo sugiero ir copiando los comandos es más fácil y y da menos problemas nos aseguramos de que estén vamos a ir añadiendo el usuario con password fs y todo acá nos levanta cuál es el fs en mi caso y le ponen que ustedes quieran vamos a cambiar quién va a ser el dueño de esos directorios que va a ser justo el de tools y el de sources y esto es para que vamos a entrar como el usuario del fs que hemos creado antes que es aquí donde se pone lo interesante porque cfs y si se dan cuenta ahora ya no estoy con mi usuario y hacer un sudo aquí es un es un sudo del usuario del fs ya no es uno del sistema entonces esto va a cambiar esto es para hacer cambios justo de la consola de cómo salir para eso sirve ps1 es powershell perdón acá me he vuelto a confundir control c y lo último es esto yo recomendaría igual que si lean todo lo que dice acá de cómo son los modos que hemos visto cuando nos dice cómo son las máscaras y cuando cambiamos los permisos o el modo de escritura o de lectura de los directorios es algo importante y acá hay un cambio que yo hago diferente al del manual porque esto para aclarar cómo funciona el make flags básicamente cuando nosotros corramos el comando make va a estar haciendo de hecho si hago make guion h nos va a decir como que toda la ayuda y justo en el guion j esto de jobs nos va a decir cuántos trabajos va a estar haciendo al mismo tiempo esto es básicamente paralelizar todos los trabajos que estemos haciendo acá nos dice que lo podemos hacer con 2 esto es para hacerlo el default o sea ustedes lo ponen make e inmediatamente va a estar haciendo que sea j2 o sea paralelizado a dos núcleos o a dos trabajos al mismo tiempo o lo pueden hacer manual yo sugiero hacerlo con j1 la razón es de que hay algunos paquetes en los cuales truena porque intentan hay ciertos pedazos de paquete que no han sido terminados o todavía no está completo y esto nos puede dar problemas más adelante por lo cual yo recomiendo darle con uno acá nos va a decir básicamente hay unos momentos donde nos va a pedir hacer como unos checks del configure y con dummy de hecho debería estar y esto es básicamente prueba para ver de que esté setea la variable acá que es algo que se exporta mucho antes esto ahorita lo vamos a a ignorar igual si lo deberían de leer lo más importante es esto que dice que justo no meta ningún source que son todos esos archivos que se habían mostrado antes que estaban comprimidos que ninguno de esos los vean a meter a todos eso es lo más importante entonces acá básicamente si hiciera SD ok acá ya estoy ls me sale sources tools sources y acá es así es como va a empezar todo esto vamos a comenzar haciendo en minutius la primera pasada hasta aquí va a terminar justo el video ya lo demás debería ser bastante automático igual lo deberían de leer pero lo primero que vamos a hacer es entonces dar xvf esto es para descomprimir la v es nada más verbose para que nos dé alguna retroalimentación y le podemos dar bin por ejemplo y tap entonces ahí nos dice es la versión 2.32 vemos de que en efecto esta es la misma que aparece aquí pas 1 es porque es la primera pasada vamos a estar dando y hay paquetes que sí necesitan diferentes pasadas porque hay momentos donde ellos van a instalar ciertas herramientas todo eso va a depender de este punto configure vamos a ir viendo más adelante bueno ahorita ya terminas comprimir nos le tenemos a binutiles 2.32 vamos a y ahora bien esto es configurar esto es para configurar dentro del make file que nos va a estar creando eso es básicamente cuando nosotros pongamos este make sobre que lo va a hacer y de hecho ahí nos dice esto es nada más por si quieren saber cuánto tiempo les va a tomar pero básicamente que le demos make un esvío en mi caso van a ser más o menos 4 o 5 minutos es lo que me ha tomado si vamos me va a quedar aquí para que lo vea mientras corre y todo eso pero les voy a explicar para mientras hacer unos errores o cosas que pueden ir sucediendo acá estos son sanity checks que nos va a ir diciendo que podemos ir haciendo para que también vea si están las librerías y que haga los inks esto es porque va a utilizar ciertas herramientas del primer disco que es el que nos pide por eso las herramientas al principio que nos dice mira necesitas goc necesitas gcc necesitas g++ necesitas esta text info make todas esas herramientas por medio de soft link es que las va a ir utilizando para ir construyendo el nuevo sistema LFS y de hecho una cosa muy importante es de que a ver si hace mal en algunos de los siguientes paquetes debería aparecer no estos son muy rápidos los de los headers del API de Linux bueno acá nos pide estos son sanity checks básicamente es verde que si sale esto es que está bien si no le sale eso está mal también les dice que si su máquina como vimos en el primer video está de 64 bits el 1 entonces acá te dice si es de 32 te debería salir algo diferente y eso debería estar igual creo que es un diferente auto hay unos acá que debería decir make check está mucho más adelante de seguro y si no se los van a topar solo estoy haciendo tiempo en lo que todo esto termina de procesarse o make test bueno en este tal vez sería bueno hacerlo igual pero acá dice como se discute más temprano en el capítulo correr el test no es obligatorio para estas herramientas temporales eso es casi que solo durante el capítulo 5 y solo hay dos paquetes si no mal recuerdo que si nos piden que hagamos el test porque es importante y son si no mal recuerdo la de GCC y creo que es binutilsdout entonces eso es algo a lo cual si habría que ponerle atención por lo menos eso justo si acá nos fuéramos ya sé que estoy justo aquí en binutils pero me voy aquí a la introducción esto es básicamente que es lo que se va a estar haciendo si no estoy mal aquí es donde nos decía que no es creo que estaba en esta nota acá nos dice la diferencia que hay entre los sistemas de 32 y 64 bits y los dummies estos son básicamente las pruebas que va a hacer y va a tener este output más o menos estaba buscando ahorita justo el que dice miren es obligatorio correr todos los test suites de todos los test suites para este capítulo pero bueno básicamente no lo puedo encontrar ahorita y para que ustedes no me vean leer todo esto acá hay algunas de las cosas que nos va a ir explicando que básicamente nos dice cómo funciona este prefix tools y básicamente nos dice dónde se van configurando las herramientas de esfuerzo que no vamos a meter ningún source file o ninguno de estos archivos comprimidos dentro del tools eso es muy importante no hacerlo entonces también del sistema donde va el para todo eso el pad de la librería target acá dice por la máquina la descripción de lfstgt variable es ligeramente diferente de que el valor que retorna el config .guess es script esto va a cambiar entre el config script cuando se ajuste el build de minutius del sistema con el crosslinker de hecho les puede dar problema a veces el crosslinker el otro es crosscompiler el que les puede dar problema a veces la solución a eso es tener que volver a empezar tristemente o algún paquete que no se haya instalado apropiadamente es lo que puede llegar a esos problemas pero voy a dejar aquí entonces que se compile y en cuanto esté les termina de decir cómo se debe manejar esto también tengan en cuenta que los capítulos nos dicen cuánto tiempo es acá nos dice un svu que por eso hacemos el time este va a pesar dos svu por eso es que no se los voy a poner en video ya el de un svu es bastante pesado pero hay unos que justo va a ser 0.1 svu hay unos que dicen incluso less than 0.1 svu ahora ya ha terminado y nos dice que el tiempo real como 5 minutos es lo que ha tomado esto tiene que han sido como 5 minutos y ahorita solamente regreso al de y nos va a decir justo que va a apuntar del toolslip64 al live de aquí y lo otro es esto también le ponen time punto y coma con espacio y esto esto toma menos como 6 segundos más o menos entonces un svu va a ser los 5 minutos que había dado aquí arriba que está acá 5 minutos 4 segundos más o menos más estos 5 segundos más o menos 5 minutos 20 segundos y acá obviamente solamente se salen y lo último que deben hacer es esto que es rm para remover rf y ponen binutils 232 y la razón es de que como estos que dice pass one y hay unos que tienen justo la segunda pasada y todo eso si ustedes no borran esos directorios después de salir se queda tacacheada y el makefile puede hacer cosas que no nos convienen cuando da el punto config y van a causar conflicto entonces ahorita justo tocaría el target en xv pgcc y acá nos vamos y seguimos con todo esto acá va a ser básicamente descomprimir los pequeños paquetes que están adentro básicamente recuerden que en cuanto empiece esto esto que es adentro del paquete gcc guión 9.2.0 no es antes de entrar al paquete digamos que para cuando ustedes están leyendo esto que además les da una descripción de para qué sirve el paquete que básicamente trae los compiladores de c y c más más que es gcc y bueno que más más trae cosas de c más más para cuando empiecen justo esta parte ya deberían de estar entonces ahorita es gccd gcc9.0 si hiciera estos que tienen ahí su verbose y todo entonces no debería de decir básicamente es ah bueno había un paquete que es mpfr gm4.0.2 entonces lo que hace es ah bueno moverlo y decime que ya lo moviste acá y si hiciera ls acá deberían de aparecer son ese m4 mp acá los deberían poder encontrar mpfr gmp que están aquí y mpc y eso es porque acá cuando se haga el punto configure ahí dentro del makefile está que necesitan algunas de estas herramientas pero ahí lo tienen si deberían de poder continuar durante todo el capítulo 5 parte del capítulo 6 pueden seguir leyendo y espero que les funcione el leer mis leer mis que leer mis